Un total de 100 cédulas diarias se están entregando en las dependencias del Registro Civil del Cantón. Por tal motivo, una gran cantidad de personas hacen largas colas para sacar el documento que sirve para varios trámites personales. El jefe del Registro Civil del Pasaje, Marco Flores, nos dio los detalles de las labores. De manera normal, se están dando las cédulas de lunes a viernes. Se les explica a los usuarios de que aquí vienen, se cedulan, pero a las 48 horas se les entrega el documento porque va directamente a Machal a través del sistema y en Machal le imprimen la cédula. A las 48 horas viene el usuario a retirar su cédula. ¿Más o menos un promedio diario de personas que vienen acá a sacar precisamente su identificación? Estamos sacando un promedio diario de 100 cédulas diarias aquí en Pasaje. ¿Cuáles son los horarios de atención al respecto del personal? ¿Están totalmente atareados? Totalmente atareados, como usted se da cuenta, pero tenemos que cumplir un cupo nosotros. De 100 cédulas diarias a 112 cédulas. Inclusive nosotros, nuestro horario es de 8, 7 y 30 de la mañana inclusive, que estamos aquí con las compañeras de los módulos. 7 y 30, estamos saliendo a veces a 7, 7 y 30 de la noche. Pero porque tenemos que cumplir con la ciudadanía, tenemos que cumplir con el cupo que nos indican. Los usuarios que vienen de muy lejos no los podemos dejar a las 5 de la tarde, hacerlos regresar. Y esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que enfrentar esta situación. Además, el funcionario se refirió a que algunas instituciones estatales ya exigen un nuevo documento. Pero sin embargo, esto no está oficializado por la situación de que todas las personas no sacan aún la nueva cédula. Bueno, hay ciertas instituciones como, por ejemplo, el Banco de Fomento, que les pide la nueva cédula. Hay instituciones del gobierno también que les pide la nueva cédula. Pero hay cédulas que todavía aún tienen validez, no caducan. Inclusive, muchas instituciones les hacen valer. No hay ninguna situación, decreto que haya indicado de que se caduca las cédulas anteriores. Aún no lo hay. Pero como ciudadanos ecuatorianos, todos queremos obtener la nueva cédula y eso es importante. Gracias. 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 Gracias.